¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y les estoy avisando cualquier cosa. De verdad que agradezco. Rosanne, venga a almorzar, pero ya que le va a coger la tarde para ir al colegio. ¡Rosanne, venga a almorzar, que le va a coger la tarde! ¡Hágale que miren ahora qué es! ¿A qué hora va a llegar? Otra vez la van a dejar por fuera. ¡Suscríbete! ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señorita, los celulares no se permiten en lauda ¿Cómo le fue con el trabajo? Pues bien Ah, y le parece bien Es que no ha copiado absolutamente nada de los ejercicios que les he puesto Cada vez va de mal en peor No puedo creerme Siéntese No puedo creerme Los jóvenes de hoy en día, en los primeros 18 años de su vida Habrán pasado sumergidos al menos 3 años delante de un teléfono celular No permitas que esto te aleje del mundo real y de la gente que te ama de verdad Sumergida ¿Cómo le fue con el trabajo? 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 ¿Cómo le fue con el trabajo?